...informaciones vinculadas a los camioneros, porque se siguen registrando ciertos bloqueos en las rutas. La situación más grave se vivió esta mañana ahí a la altura de Los Ángeles, donde los conductores denunciaban que estaban parados por horas sin poder avanzar. Bueno, de todo esto nos cuenta Patricio Angulo. Pato, ¿cómo estás? Hola, Pato. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En Duqueco, específicamente, hasta la altura del kilómetro 520, donde se produce esta situación, un bloqueo en la ruta 5, que ha generado un extenso taco de más de 8 horas. Es un grupo de camioneros que se mantiene movilizado, bloqueando el desplazamiento de los vehículos en ese punto de la ruta, esto en la región del Bío Bío, en las cercanías de Los Ángeles. Y ha generado un sinnúmero de complicaciones para automovilistas, principalmente, que han manifestado estos problemas, inclusive a través de videos que han sido viralizados a través de redes sociales. Todo esto a raíz de este bloqueo y esta manifestación que mantiene este grupo de camioneros y que no ha aceptado este acuerdo, luego de una reunión que se ha sostenido con el gobierno para deponer esta movilización. Acá hay un grupo en específico de camioneros de la Federación del Transporte y Carguío Forestal, FETRA-CAGFOR, que son quienes se mantienen movilizados luego de esta propuesta que fue presentada por el gobierno, ha sido rechazada y se mantienen movilizándose en el sector de Duqueco. Quiero invitarlos a continuación a que revisemos un ambiente en donde se plantea y se da cuenta de estos inconvenientes que está generando este bloqueo en la ruta 5 Sur. Así está la situación, si ustedes ven, esa es la gente que viene, los camiones que vienen del sur, miren, así está la cual, nosotros aquí estamos en La Berma, aquí están ocupadas las dos pistas, están ocupadas las dos pistas y así está para donde vamos nosotros, hacia el norte. No hay ningún dirigente, nada para que uno le pueda decir que yo vengo con una persona de la tercera edad que es diabética y eso. Ese es uno de los problemas que manifiesta esta persona que realiza este video, mostrando cuál es la realidad, la ruta y dando cuenta además de este inconveniente que debía llevar a una persona que necesitaba lógicamente poder salir rápidamente de ese lugar. Esto se ha extendido por largas horas y se ha presentado una situación además con el presidente de la Federación de Transportistas de Carga, Sergio Pérez, quien ayer, durante estas últimas horas, circulaba por ese lugar. Él dice que iba a ver a un dirigente, sin embargo es expulsado prácticamente de ese lugar donde se encontraban estos camioneros. Acá lo que se presenta en específico es un grupo que estaba ahí en Duqueco. Una vez que ven la presencia del presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, Sergio Pérez, él se baja de una camioneta con la intención de dialogar con algunos de ellos, pero acá algunos de estos camioneros finalmente le dicen que él ahí no es bienvenido, que no tienen nada que conversar con él, le piden que se retire. Escuchemos, revisemos parte de ese ambiente que es lo que se ha registrado en ese lugar. ¿Usted nos va a decir que no hay un problema aquí? Esos problemas venimos nosotros, que ustedes son de CMDC, y acá nosotros estamos peleando solo acá. Y no se lo queremos la presentación de ustedes aquí, danos de los que estamos aquí en Duqueco. Está bien. Nosotros estuvimos en la reunión en Valdivia ayer, que ustedes saben, con los colegas de la región. Y nosotros hemos apoyado el movimiento de ustedes desde el primer día, que es la televisión, en los medios. ¿Puede ser esto? 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 No, no queremos, no queremos. Necesitamos representación de nadie. No lo representamos. Muy bien. No necesitamos figurar. ¡Rápidamente! ¡Puede ser esto! No nos representa, le dice este grupo de camioneros a Sergio Pérez. ¿Qué es lo que están planteando los camioneros? Acá hay una movilización de independientes, también de camioneros forestales. Se están pidiendo medidas relativas a seguridad, entre ellas un proyecto de ley con urgencia, de discusión inmediata para la inclusión de las carreteras en el resguardo de la infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas. Y entre otros puntos, seguros, indemnizaciones, resguardo a las faenas y cambios en los contratos de las concesionarias de las rutas por las cuales circulan. Hay un dato que da cuenta de que en el mes de abril nada más, el mes pasado, hubo un ataque prácticamente cada dos días. Se ha intentado llegar a acuerdo. Ayer hubo un diálogo con el gobierno que se extendió por cuatro horas, propuestas que han sido planteadas. Sin embargo, hay un grupo que acá ha rechazado todo aquello. Dice que no hay garantías ni tampoco certezas. ¿Qué es lo que ha señalado el gobierno? Bueno, se refirió durante esta mañana a la ministra del Interior y que así, con respecto a esta movilización, escuchemos lo que ha señalado. Las movilizaciones que tenemos en el sur le he encomendado a nuestro subsecretario seguir en las conversaciones y entiendo que vamos en buena línea. Espero, y tal como lo hemos señalado en las distintas movilizaciones, las puertas de la moneda siempre están abiertas al diálogo. Nosotros entendemos muchas de las demandas de quienes se están movilizando hoy día en el sur. Nos preocupa asegurar tanto el libre tránsito como también que las vías sean seguras para todos los trabajadores que transitan en esa ruta. Y esperamos que ojalá las medidas que hemos puesto sobre la mesa sean acogidas. Bueno, durante el transcurso de esta jornada, de este mediodía, estaba contemplado Humberto Pati, un nuevo diálogo para ver si es posible acercar posiciones. Así lo había planteado además la delegada presidencial del Bío Bío, con la intención de poder conversar con los camioneros, poder llegar a un acuerdo. Vamos a ver si finalmente se depone esta movilización o si es rechazado este nuevo acercamiento. Lo que es cierto es que hasta ahora se mantiene este bloqueo, al menos hace algunos minutos. Así lo ha reportado además la autopista. Ese tramo donde se está desarrollando esta movilización en Duqueco, a la altura del kilómetro 520. Una movilización que ya se extiende por varias horas, generando un sinnúmero de problemas a los automovilistas. Claro, ojalá que se pueda resolver prontamente. Vamos a estar muy atentos ahí a las negociaciones que se están desarrollando para que se pueda desbloquear esta ruta. Gracias, Pato, por la información. Buenas tardes.